Un solitario gol del paraguayo Juan Villamayor selló el triunfo del Deporte Esquindío 1-0 ante Tigres en la penúltima fecha del torneo de ascenso del fútbol colombiano y con el que se selló la clasificación del elenco cafetero a los cuadrangulares semifinales del primer campeonato del año. La primera satisfacción es la victoria, creo que lo habíamos hablado con vos antes en la previa, lo importante que eran los tres puntos, para definir un poco la situación, sacarle un poco de presión al mismo jugador y terminamos siempre con algún problema de lesiones, eso nos mata. No hemos podido tener una estructura definida por las lesiones, entran, salen, entran, salen, en ese sentido hemos estado con un poco de mala suerte. Pero el partido tuvo varios componentes, yo creo que el primer tiempo se jugó bien, como yo dije en el vestuario, tenemos que tener paciencia, 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 porque lo han buscado, sí debemos buscar un poquito más de profundidad en tocar y buscar la espalda inmediatamente de esa línea de cuatro que estaba atrás. El equipo rival es un equipo que tiene buen trabajo, que presiona siempre, que presiona demasiado, tiene tres volantes en la mitad, que lo fue derrotando, pero el trabajo que hacen es desgastador. Y ellos también tenían su inconveniente, la posición de tabla, estos tres puntos también daban para mucho y entonces todo ese tipo de cosas suman en lo que es el juego en sí. Logramos el gol, estábamos a contrapié también con los cambios, con las sustituciones, porque tuvimos que hacer una con Moya que fue inmediata, entonces ya perdimos un tiempo, hicimos otro cambio iniciando el segundo y ya quedamos más complicados, tuvimos que hacer los dos cambios que seguían, tratando de hacer un 4-4-1-1 ya para poder ocupar bien todas las zonas y el rival buscaba mucho lo que más le convenía, que era la pelota aérea, o sea, buscaba los córneres, las faltas, tienen un buen juego aéreo debido a que también tienen jugadores, tienen como 4-5 jugadores de muy buena talla y era el gran recursivo en ese sentido. Y lo demás se vuelve así, un partido que se vuelve dividido, se vuelve ansioso, ¿cierto? Y al fin de cuentas creo que todo esto nos va a dar tranquilidad, hay algunos jugadores que podrían descansar, como Serna, que se ha jugado todos los partidos, todos los minutos y necesita una pequeña pausa, vamos a aprovechar a ver si las cosas nos dan para poder descansarlo, ya recuperar también otro jugador que viene de una suspensión que es Cuernú, cosas que nos van colaborando y encontrar el camino, ¿no? En el camino de la clasificación el aporte de los jugadores extranjeros ha sido fundamental. Tanto el ecuatoriano Jan Quiñones como los paraguayos Juan Villamayor y Ariel Roa llegaron para poner fútbol y goles en el cuadro de Quintabani. Mi estadía acá en el país fue bueno, gracias a Dios estamos bien con mi familia. Bueno, en el esquema del profesor me he sentido bien, ya que hemos hablado mucho de lo que es su idea, y bueno, ella me va mostrando y vamos analizando siempre en el partido, proyectando siempre, y nos sale bien. Sí, claro, obviamente hoy la consigna era ganar o ganar, ya pensando en lo que era la clasificación, bueno, gracias a Dios pudimos concebirlo y ya pensando en la clasificación. Deportes Quindío suma 25 puntos a falta de la última jornada en la que visitarán a Boca Juniors en Cali. Los otros equipos con cupo en los cuadrangulares son Llaneros, Cúcuta, Patriotas, Córtulo, Aireal, Cartagena, y faltan aún dos casillas por definir.